Información en vivo desde los exteriores de la Villa Mongrut de Salud. Aquí hemos conversado con familiares de una anciana de nombre Yolanda Camán Ruiz de Quiró, 65 años. Ella fue positivo para COVID-19, superó esta enfermedad. Sin embargo, lo que ahora ocurre es que producto del tratamiento, su sangre ha sido tomada por el CO2, producto del oxígeno que ella requería diariamente. Y lo que hoy los familiares requieren es un ventilador mecánico. Hemos conversado con su hija y este es el testimonio para exitosa. Pero en el último examen de AGA, ella salió que tenía CO2 en la sangre por recibir tanto oxígeno, porque ella llegó al punto de saturar 90 y recibir 15 metros cúbicos de oxigenación. Entonces todo eso le ha dado como consecuencia que esté la sangre infectada de CO2. El diagnóstico es que ella necesita un respirador, un ventilador mecánico urgente para poder liberar ese CO2. ¿Qué va a pasar en caso no lo puedan conseguir, señora? Se va a morir, se va a morir, mi mamá se va a morir. Si ella no le ponen ahorita el ventilador, ella se va a morir, le va a dar un paro cardíaco. ¿Qué le han explicado en el tema de la disponibilidad? ¿Qué le han dicho, señora? Bueno, los doctores en realidad, el doctor que le ha atendido lo único que hace es comunicarse con nosotros por WhatsApp. Nos dice el Estado que es muy crítico, que está muy mal. Sí lo sabemos, está muy mal porque ella necesita el ventilador. Y día a día, hora a hora, minuto a minuto, ella se está llenando de más CO2 en el cuerpo. A quien hemos escuchado es a Jaqueline Quiroz Camán, hija de la señora Yolanda de 65 años. Ella ha hecho un pedido muy puntual. Escuchemos lo que dijo. Nos han dicho que le puede dar un paro cardíaco. Señora Fiorella Molinelli, señora Pilar Mazzetti, usted tiene padres, tiene tíos de la tercera edad. No se olvide de esas personas. También necesitan un ventilador mecánico para una tercera edad. Por favor, le pido de rodillas que no se olvide de estas personas. También lo necesitan. Lo que sucede en estos momentos es que tanto ella como su hermano se encuentran en los exteriores de la Villa Mongrut, aquí en San Miguel, a la espera de que se le pueda proporcionar un ventilador mecánico para su madre de 65 años. Una información que nos llegó al WhatsApp de Exitose que hemos atendido.